BG reafirma su compromiso con las mujeres en un momento muy especial de su vida. Vamos a hablar de la menopausia y una línea especial creada para esta etapa de la vida que se llama Neobadiol, que tiene características muy específicas y magníficas para vivir este momento de la mejor manera posible. Recibimos aquí en Desayunos a Valeria Riani, doctora en Dermatología, muchas gracias por acompañarnos, y a Katherine Cox, ella es representante de Relaciones Médicas de BG, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buen día. Bueno, recién conversábamos fuera de cámara, qué importante que, por suerte, un tiempo hasta ahora se habla de esta etapa de la mujer, que la vamos a atravesar, la vamos a decir todas, que es la menopausia. ¿Qué cambios tiene la piel en este momento de la vida? Bueno, buenos días. Es fundamental que las mujeres estemos interiorizadas de la etapa que vamos a vivir, que en algún momento se dijo como que era tres cuartas partes de nuestra vida, y eso no es así prácticamente, que es la mitad de la vida de la mujer. O sea, estamos hablando de la mitad de nuestra vida que tenemos que saber qué herramientas usar. Exacto. Con todo lo que ha aumentado la expectativa de vida de las mujeres, esta etapa se hace fundamental que nosotros sepamos lo que va a pasar. Entonces, que lleguemos con conocimiento y que lleguemos con herramientas, ¿no? Porque es así que vamos a poder afrontar y que nuestra calidad de vida va a estar mejor y que no vamos a estar con determinados problemas que lo podemos solucionar. Y utilizando de repente productos que no son acordes, entonces no vamos a ver resultados. Claro, exacto. Existen, o sea, hay un desbalance hormonal en la mujer que afecta, obviamente, muchos sistemas. Afecta el sistema cardiovascular, el sistema osteoarticular, ni que hablar que la parte ginecológica, pero también afecta la parte de la piel. Y es la parte que nos vemos todos los días y no nos podemos ver mal. O sea, es fundamental para una mujer que se mire y que se vea bien. Y hay cosas para hacer. Y no son cosas que uno diga, bueno, no están al alcance. Son cosas accesibles. Y muchas veces depende de su calidad de vida y cómo ella va a afrontar eso. Bueno, totalmente, ¿no? Habíamos hablado mucho del tema de la autoestima, de vernos bien, de sentirnos bien. Exacto. Cambia totalmente el emocional de una mujer cuando ella se ve y ve que puede hacer cosas. Y además, ella misma puede hacer cosas por ella y no depender tanto de, capaz, que algunos procedimientos, de cosas que uno dice, bueno, no está, no llego a eso. O no quiero. O no quiero. Y hay cosas que lo puedo hacer y modificar. O sea, lo importante acá es saber cuáles son las cosas que suceden. Eso. Para que la mujer sepa, o sea, nosotros tenemos que tener conocimiento para poder ir a eso. O sea, la información es fundamental. La mujer tiene que estar informada de qué es lo que está pasando. ¿Qué cosas cambian en la menopausia? La parte cuando tenemos ese déficit estrogénico, lo que va a suceder es que la piel cambia en cuanto a su estructura. ¿Está? Y en cuanto a su funcionalidad. Entonces, si mi piel no funciona bien, ¿qué es lo que sucede? Se altera la barrera, la capacidad de barrera que tiene la piel. Se altera, entonces nosotros tenemos que cuidar eso. Las celulitas de la piel están distintas y entonces lo que sucede es que se producen cambios en la pigmentación, la piel queda más fina, pierde muchas veces el sostén, pierde el brillo, la luminosidad. Entonces, todo eso está alterado. ¿Por qué? Porque se afecta la barrera cutánea, porque se afecta la producción de sebo y porque también tengo cambios estructurales a nivel del colágeno y de la elastina. Entonces, es ahí donde yo tengo que ir. Cuando yo sé dónde están las alteraciones, tengo que actuar en eso. Directamente sobre las fallas. Claro. ¿Qué herramientas tiene justamente la dermatología para atacar esta falla? Ahí va. Entonces, lo que está bueno que las mujeres sepan es que hay cosas que nosotras mismas podemos hacer. Ni que hablar que un cambio de hábito, ni que hablar que todo lo que tiene que ver con el... Nosotros tenemos dos tipos de envejecimiento. Un envejecimiento que es intrínseco, que es biológico y es cronológico, que vamos a llegar a eso. Pero tenemos otro que es exógeno, que es extrínseco. Y es casi que un 70, un 80% de cosas que nosotros en el día a día lo podemos modificar. ¿No? Un montón. Sí, es un montón. Y tiene que ver con una palabra que por ahí se usa y es el exposoma y que está relacionado... Si uno ve lo que es, es las radiaciones ultravioletas. O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Protegerme. Protección solar. ¿No? Después. Humectación. Después voy a ir a la parte del déficit que tengo. Si tengo la secreción sebácea disminuida, voy a hidratar. Si tengo el componente climático y la polución, voy a limpiar. Entonces, eso es fundamental. Tenemos que saber dónde están las alteraciones para poder ir a actuar. Y entonces, si yo tengo una piel que está más fina, más seca, y la voy a agredir con jabones, no puedo. La mayoría de las mujeres, tipo, se empiezan a lavar, a lavar, a lavar. No, no. Vamos a poner algo gentil que te ayude a estar mejor. Y después vamos a hidratar. Y después lo que podemos hacer... Pero con un hidratante específico. Ahí va. O sea, si existen hidratantes, si existen en la dermocosmética, como serían como cremas inteligentes, que tienen todo lo que a la mujer le está faltando en ese momento, y la mujer no tiene que salir a hacerse cosas muy... ni costosas, ni invasivas. Hay gente que... O sea, una gran parte de las mujeres queremos mantener esa belleza natural. Y que eso está bueno. Mejorar la belleza natural. Ahí va. No significa no cuidarse. Exacto. Y ahora, Néstor, Katherine, ¿cuánto ha ayudado esta línea de Neobadiol, que es específicamente para él? Sí, exactamente. Nuestra propuesta, aparte, es generar estas instancias, traer a los profesionales de la salud para que nos puedan informar también. Y bueno, y a esa mujer que tal vez lo está transitando, bueno, que sepa que hay una solución, que se anime a preguntar, que se anime a ir a un médico, y bueno, y la que no lo transito, porque claramente lo va a transitar también, que bueno, que llegue mejor informada, ¿verdad? Este, para esta etapa, bueno, los laboratorios BG en realidad son los pioneros en lo que es el estudio de la menopausia en la piel. Llevan 20 años de trayectoria en lo que es la investigación, el desarrollo científico. Bueno, han creado justamente una gama específica, que es Neobadiol, esta gama de cremas que es específica para contrarrestar justamente todos estos cambios que nos comentaba Valeria, que surgen a nivel de piel, para poder contrarrestar estos cambios y así poder tener una mejor calidad en nuestra piel. Son varios productos, exacto, tenemos una serie de cremas, el serum, un contorno de ojos, o sea, bien específicos, algunos se pueden usar tanto para como la peri como la menopausia, porque aparte de eso, el nombre cambió, el nombre renovó, y el nombre no es para derribar, al revés, es para derribar el mito, ¿verdad? No es para que uno se sienta, wow, estoy comprando una crema, dice peri menopausia, ya, qué horrible. No, al revés, o sea, que sientas que al revés es para ti. Y aparte que es la mitad de tu vida. Sin duda. Lo bueno también es que las que están en este momento y dicen, bueno, yo ya no tengo más nada, sí hay cosas para hacer. Sí hay cosas sencillas, cambios de hábitos que la mujer lo puede hacer, y también las que van a entrar a esa etapa, lo que pueden hacer para prevenir. Que eso está bueno. Buenísimo. Bueno, está bueno informarse, consultar al dermatólogo de confianza, averiguar sobre estos productos, ¿no? Consultar y... Sí, animarse a armar rutinas, se puede sobrellevar mucho mejor. Esos cambios sencillos. Bien, Katherine y Valeria, muchísimas gracias por recibirnos, por darnos toda esta información tan valiosa para todas las mujeres, y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias.